Hola, ¿cómo estáis? Quiero mandaros un mensaje hoy que es el último día del año quiero daros las gracias por haberme acompañado este año 2017 en el contenido que he generado en mi podcast, en los digitales con todo lo que hemos estado haciendo aquí en el aprendizaje que he tenido este año espero que hayáis aprendido mucho conmigo espero que en este camino también hayáis descubierto algunas cosas como las he descubierto yo y bueno, desearos un super 2018 lleno de éxitos que podáis cumplir todos vuestros proyectos que vuestros sueños se hagan realidad que no desesperéis cuando las cosas no salgan porque van a estar ahí, están esperando y confiar en el proceso y bueno, como deseo para este próximo año también que confiéis en vosotros y que apostéis por vosotros, que apostéis por por quien sois, que apostéis por la gente que os rodea os rodeáis de gente mejor que vosotros para crecer y en definitiva que sigáis persiguiendo vuestros sueños que para eso estamos aquí muchísimas gracias y feliz 2018 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!